Nos encontramos hoy domingo 23 de octubre en esta avenida Bolívar con la avenida central que es la procesión del Señor de los Milagros. Vente de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! Bendice a las personas que le necesitan. Ilumínanos día a día y gracias por todo. Vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame suor y nuestro pan de cada día. Placena nuestras ofensas, como también nosotros que venamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Y a nuestra Virgen María, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, Señor, por las bendiciones. Un año más estamos a tu lado y seguiremos a tu lado mientras tú no le permitas. Gracias. 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 Gracias.